Gracias licenciado, que estoy saboreando un mango verde, mire, que todavía está con, ¿cómo se llama? Mango de anís, el dulce. Mango de anís, ¿cuál es el nombre? Dionisio. Don Dionisio, 40 años vendiendo acá, ¿qué tal está la fruta de la temporada? Pues mire que está bien, ahorita pues el tiempo caluroso ya, iniciando ya la temporada de Semana Santa, pues tenemos de todo. El mango, que es lo mejor que hay ahorita, mire, usted puede ver la variedad de mango pespire, mango jade, mango tomi, de este mango de anís verde y el ácido también que es. Mire, este mango de anís verde en mi pueblo, Jesús de Octora, lo conocemos como mango perulero también, ¿verdad? Que es bien extraño el nombre, no, en ningún otro lugar le he escuchado el nombre, solo nosotros. ¿Qué cuesta, o cómo lo vende, por unidad, por docena, qué cuesta esto? No, nosotros tenemos a 20 lempiras la bolsita, a 20 lempiras, 4 por 10. ¿4 por 10? 4 por 10. Ahora, el mango maduro, don Dionisio. Ah, sí, mire, tenemos el pespire, mire, usted puede verlo ahí, tenemos el jade, y tenemos el mango tomi, que es excelente, mango dulcito. ¿A ustedes lo abastece de este producto, desde el Solal Belén y otro sector que viene aquí de Rancho Quemado? Correcto, desde el lado de Oriente y también nuestros amigos, nuestros compañeros del mayoreo, a que ellos nos surten. Sí, de ahí traemos toda esta mercadería porque es el mayor mercado que hay de abasto, le llamamos nosotros, por mayor que bien. El mango maduro, este jade, ¿en qué cuesta? El jade lo tenemos ahorita a 10 y a 15, a 10 y a 15. ¿La guayaba? La tenemos a 15 y a 10. ¿La bolsada de tamarindo porque también es de fruta de la temporada? A 20 lempiras, casi las 2 libras, más de 2 libras, 20 lempiras. También hay mínimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay de toda la temporada? Así es, bananos también, mire, usted los puede ver ahí amarillitos, qué rico, de exportación, 4 por 10 lempiras también. Bueno, también me decía, bueno, lógicamente nosotros allá acostumbramos a, en Semana Santa, a disfrutar del ayote en miel, que también lo hacen en diciembre. Pero mire cómo está el ayote, este tipo de ayote, mi amigo, venga por acá, mi amigo, porque también es un producto de la temporada. ¿Qué cuesta el ayote? Hay de 50, hay de 60, hay de 40, como lo busca la persona. Usted dice, me decía que de diciembre, noviembre y diciembre, lo tiene ya almacenado. Ya vamos a acaparando porque este año, como no llovió, Galán, entonces hay poco ayote, entonces estamos acaparando para tener para los días de Semana Santa. ¿Y ya está vendiendo, ya se está vendiendo este ayote? Poco a poco, usted entiende, porque usted ve que ahorita está escaso el dinero, va y la gente no ajusta, entonces, pues tenemos ahí por lo que buscan. ¿Tienen el ayote de tamalito? Tamalito y de concha. Bueno, tamalito y de concha, bueno, este ayote se disfruta mucho en miel. Bueno, son frutas de la temporada, ¿cuál es su nombre, amigo? Julio. Julio. Sí. Bueno, aquí vamos a finalizar por acá porque también aparte del producto de la temporada, tenemos todas las frutas y las verduras aquí en este sector y queremos cerrar aquí en esto. ¿Qué tal, señora, cómo está? Bien, gracias. ¿Verdad? Muchas gracias, señora. Mi amigo, ¿cómo está? Por aquí quiero cerrar con la señora. ¿Qué tal, cómo está, mi amiga? ¿Cómo están con los productos acá? Nosotros siempre los tenemos, bien los productos. ¿Bien calladas? Más o menos, no, no está muy buena la venta. ¿Y qué pasa? Háganle un llamado a todos los compradores que vengan aquí a Jacaliapa. Pues sí, nosotros llamamos a los compradores que vengan, que se acuerden que el mercado de Jacaliapa existe, que vengan al mercado, que nosotros necesitamos que los compren también. ¿A qué hora abren aquí en la sierra? A las seis de la tarde. ¿Usted solo vende verduras y qué más? Todo esto, todo esto que mira aquí, verduras, mínimos, carbón, de todo vendo yo. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, señora? Ana Julia Varela. Quiero que nosotros solo H miramos y ahora no lo podemos ver. HCH, miren ustedes, ¿verdad? Hoy tienen que comprar una cajita digital y van a ver ustedes full, full HCH. No, hombre, ¿por qué lo quitaron? No, si siempre estamos ahí. Ah, pero no nosotros. Mire, ahorita estoy viendo solo canal 5, 7, 9, todos los canales menos el cual. Bueno, ya va a tener usted HCH. Bueno, si usted me la regala la cajita, sí, si no, no. Bueno, vaya mamá. Bueno, mire, aquí es el mercado Jacaliapa, donde hay frutas de la temporada y lógicamente otros productos con higiene y mucha amabilidad para todos los amigos compradores. Sigo disfrutando de este mango Pespire junto a Gonzalo Seguera. Compañeros, retorno con ustedes al control principal de habla como habla televisión digital.